Buenas tardes, Rosemarita, les voy a presentar una serie de videos que van a poderse escuchar como podcast también sobre la producción de mis novelas en el editorial MacPherson, lo que presenté en la reciente Feria Internacional del Libro. Iniciaremos con mi novela más reciente, en el umbral del olvido. ¿Qué haría usted si su memoria empezara a desvanecerse? Imagínese despertar un día y darse cuenta que los recuerdos que definen su vida, sus amores, su logro y hasta su identidad comienzan a dispersarse poco a poco. En el umbral del olvido de mi autoría se sumerge en una historia poderosa, humana, donde Ana y Ale, su esposo, se enfrentan a una lucha inquebrantada. Ana es una mujer fuerte, decidida con inteligencia superior, Ana es un hombre competente, es ministro de economía y finanza, lo deja todo para emprender una batalla titánica contra una enfermedad que amenaza con borrar lo que han construido juntos. Con cada día que pasa, su amor y determinación se convierten en sus armas más poderosas para preservar los recuerdos que los son. Más que una historia, una lección de vida, este relato no sólo lo llevará a un viaje emotivo, sino que también le recordará la importancia de vivir el presente, de atesorar cada instante y no dar por sentado el poder de los recuerdos. Es un testimonio de amor, de silencio, de esperanza en medio de la adversidad. Ana olvida, menos que ama a su esposo, no deje que esta historia se desvanezca. Observe cómo Ana mejora los nuevos adelantos, cómo la tecnología nos brinda esperanza sobre esta terrible enfermedad. Observe la figura del doctor Mendoza, un competente neurólogo. Todo esto lo encontrará en el umbral del olvido y descubra cómo incluso cuando todo parece desmoronarse, el amor y la memoria pueden ser la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Adquiere tu ejemplar hoy mismo. No esperes más para vivir esta conmovedora experiencia literaria. Consigue tu ejemplar hoy en la editorial MacPherson en Panamá, ubicada en San Francisco, Plaza Peatonal 68, Local 9, primer piso. Si resides en el extranjero, formato papel en Amazon, formato digital en Hotmart, usted encontrará en la descripción del video los enlaces. Permite que esta historia te acompañe y te inspire. Rosemary Tapia Rosemary Tapia Gracias.